Bueno señores, esta es la final de fútbol de primera categoría O primer nivel como comúnmente se conoce Están las escuadras de Club Deportivo Remolino Junior Ahí vemos a los muchachos pues haciendo el calentamiento previo al encuentro Y por la otra escuadra pues tenemos al Club Deportivo Usuluteco Uno pues de la ciudad de Santa Elena Usulután Y el usuluteco pues como su nombre lo indica es de la cabecera departamental Estamos listos pues para comenzar este encuentro Ahí tenemos al profesor encargado de dirigir el encuentro Proveniente a la liga infantiles de las AFAS del departamento de Usulután Bien en este momento pues están haciendo el acto protocolario Ahí como pueden ver pues están ya los muchachos entrando al terreno de juego Con sus respectivos entrenadores Ahí está el saludo de los jóvenes Y ya comienzan pues a tomar sus posiciones Cada uno del once o mejor dicho parece que son Los titulares que tomarán su posición Aparentemente son unos cuatro Quiero ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho Parece que juegan dos, cuatro, seis, siete, ocho Ahí está nuestro jugador estrella Diego Zapata Con el dorsal número cuatro Volante de contención y aquí podemos observar lo que es la defensa Los tres muchachos pues alineados así Atrás el portero y ahí ya a iniciar el partido Disfrutemos juntos el presente, la final de este torneo de fútbol infantil Ahí estuvieron a punto de hacer el gol Agarra partes, agarra marca, agarra marca Gisrael ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Liego! 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 ¡Hace el patrio! ¡No! ¡Liego! Finales, vamos. Vamos, vamos. Bien emocionante los primeros minutos del partido. Ahí vean ustedes como pues están jugando ahí los muchachos. Bien emocionante los primeros minutos del partido. Buen tiro. Bien emocionante los primeros minutos del partido. Bien ahí está el primer tiro del jugador número 11, Iker, pues el portero acaba de salvar. Vamos a ver ahora. Bien emocionante los primeros minutos del partido. Vamos. 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 Ahí está. Acaban de pitar penal. Llega el jugador número 36 a pegarle. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Luca! ¡Vamos! 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 Pasa cerca el balón. ¡Vamos!